El día 25 de octubre, retornamos después de 18 meses a esta actividad que también le viene a todo el sector productivo, emprendedores, productores, pero también a la comunidad que la visita. Este retorno tan ansiado es en el paseo de las palmeras, este sábado a partir de las 8 horas hasta las 14, y se va a repetir el próximo sábado 2 de octubre, que es el sábado siguiente, en el mismo lugar y al mismo horario. Así que una noticia más que positiva y un espacio donde la gente se va a encontrar después de tanto tiempo con productores y emprendedores de los cuales los visitaba cada sábado de cada mes que se realizaba este evento. En este caso particular, se va a realizar este sábado, el próximo 2 de octubre, y siempre lo realizamos el primer sábado de cada mes, coordinando con otros departamentos que también realizaban actividad. Y vamos a ir viendo la situación sanitaria, si sigue de esta manera favorable, se va a seguir realizando. Hemos planificado distintas ferias de acá hasta diciembre, salvo que alguna cuestión extraordinaria con respecto a lo sanitario cambie. Vamos a intentar hacer una o dos ferias mensuales. Mira, hasta el momento tenemos alrededor de 200 inscritos, casi 200 inscritos, estamos ahí cerquita, entre productores y emprendedores de todos los sectores. La verdad que la convocatoria ha sido un éxito porque hay muchas ganas de participar, es un espacio de comercialización en el cual asisten también muchas personas, nos visitan de distintos departamentos, así que la verdad que es una oportunidad que ellos tienen mes a mes, o bueno, si se realizan dos ferias cada 15 días o semana a semana, de exponer y vender. Y bueno, ellos ya tenían una clientela establecida. Recordemos que esta feria comenzó ya hace varios años y la verdad que ya está bastante instalada en todo lo que hace la comunidad de San Juan. Siempre hay variedad de productos, buenos precios, así que bueno, la verdad que es una alegría para todos. Exacto. Poder comenzar ya, la verdad que nos pone contentos, vamos a intentar que también nos acompañe el Ministerio del Turismo con algunos artistas locales, y que vamos a intentar que sea un espacio no solo de comercialización, sino un paseo con algunos espectáculos de artistas locales. O sea, primero productos de primera calidad, los precios son a precio de feria, que siempre es un poco más barato, y bueno, y al hacerla una vez al mes o dos veces no perjudicamos a nadie, así que también se colabora con los distintos sectores, y bueno, acá que encuentran calidad y precio, así que, y variedad también, porque hay productos, tanto frutas, verduras, como productos de la agroindustria, mermelada, panificación, vinos, aceite, así que es muy variable el stock o los productos que siempre se encuentran en esta feria. ¡Gracias!